Música Llevamos así muchos días, de comer no queda nada La jarparga está tan rota que de tanto caminar José yo quiero bajarme y que allí veo yo un portal Como no me baje un rato, como no me baje un rato A Belén no voy a llegar, no voy a llegar, no voy a llegar Ay niña María, ay niña María, ay niña María no llores más Falta muy poquito, estamos llegando, falta muy poquito para llegar Ay niña María, ay niña María, ay niña María no llores más Falta muy poquito, estamos llegando, falta muy poquito para llegar Dolores me están entrando y yo no me he quejado Que son dolores de parto, ya mi niño va a llegar José yo quiero bajarme y que allí veo yo un portal Entre la paja y el heno, entre la paja y el hilo Ay calorcito me va abajo, que me va abajo, que me va abajo Ay niña María, ay niña María, ay niña María no llores más Falta muy poquito, estamos llegando, falta muy poquito para llegar Ay niña María, ay niña María no llores más Falta muy poquito, estamos llegando, falta muy poquito para llegar Hola, 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 hola F Chem user visa 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 es preña F Chantz話, mounting y para llegar Para llegar y iniciar y ancestral turny Cala, hola, 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 se empleaba Mi niño ya llegó al mundo para podernos salvar Manuel le pondré por nombre y Jesús le llamará José cógelo un poquito y así podrás comprobar Cómo se sonríe el niño, cómo se sonríe el niño Ay, cuando en tu brazo está, en tu brazo está, en tu brazo está Ay, niña María, niña María Ay, niña María, no llores más Falta muy poquito, estamos llegando Falta muy poquito para llegar Ay, niña María, niña María Ay, niña María, no llores más Falta muy poquito, estamos llegando Falta muy poquito para llegar Falta muy poquito, estamos llegando Falta muy poquito, estamos llegando Falta muy poquito, estamos llegando